¡Comenzamos con The Like! El joven central del Ajax llegó la tarde de ayer a Turín para firmar su contrato con su nuevo equipo. El día de hoy tiene previsto pasar el reconocimiento médico. Juventus pagará al Ajax 70 millones más 5 en variables, mientras que el jugador firmará un contrato de 5 temporadas donde ganará 10 millones netos por año. Por su parte, Mino Rayola se embolsará una comisión de 11 millones de euros. The Like quiso mandar un mensaje a su nueva afición. Hola Bianconeros, ya estoy aquí y estoy muy feliz. Te dejamos la pregunta del día. ¿Hizo bien The Like en fichar por la Juventus? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. En el video anterior les informamos que Florentino Pérez le había puesto un ultimátum al Napoli para fichar a James. Sin embargo, el presidente del Napoli empieza a descartar el fichaje de James Rodríguez, Lo que no entiendo es por qué el Bayern Múnich, que tiene tres veces nuestro presupuesto, se lo han cedido y a nosotros nos piden 42 millones. Si tengo que elegir otro jugador, lo haré. Si debo escoger entre James y otro futbolista que incluso cueste más, debo pensar en el otro porque será más joven. Además, también necesitamos a otro jugador que nos garantice 30 goles. Declaró. Toda esta información la puedes encontrar en la aplicación de OneFootball. Te dejo el link de descarga en la descripción. Por otra parte, Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, habló sobre el colombiano. Al Atlético le interesan los grandes jugadores. Indiscutiblemente James lo es. Pero de eso a que vaya a venir al Atleti hay un trecho. Declaró. El futuro de James es incierto. El Madrid no quiere cederlo de nuevo. Ya que necesita el dinero, veremos qué pasa en los próximos días. Thomas Tuchel ha confirmado lo que era un secreto a voces. El entrenador del Paris Saint-Germain habló en rueda de prensa y expuso por primera vez el deseo de Neymar de abandonar al club. Eso sí, no dijo si se va, sino solo su intención. Neymar quiere irse desde antes de ir a la Copa América, pero eso es una cosa entre Neymar y el club. Siempre me decepciona que un jugador llegue tarde. Me gustaría poder contar con Neymar. Hablando del brasileño, según el diario Sport, Neymar ha conseguido que sus abogados no continúen con la demanda en contra del Barcelona por la prima de su renovación. El jugador ha dado otro gran paso para hacer posible su regreso al Camp Nou. Cada vez está más cerca de volver a jugar al lado de Lionel Messi. Un abogado del TAS avisa a la FIFA que hay riesgo de una sanción durísima en contra de Messi por sus declaraciones en la Copa América. Le sugiere fuertemente a Messi que salga a pedir disculpas antes de que decidan la sanción. De lo contrario, podría ser castigado por dos años. Pero para ser sinceros, por tratarse del jugador más mediático de América, lo más probable es que solo reciba tres partidos de suspensión y una multa económica. Pero no está de más pedir disculpas. ¿O ustedes qué opinan? Te leemos en los comentarios. Anton Griezmann ya ha vivido sus primeras horas como jugador del FC Barcelona. El delantero adelantó que cambiará su famosa celebración. Estoy preparando una celebración para el Camp Nou. Ojalá salga bien. Por último, habló sobre Messi y de Jong. Messi tiene algo distinto que solo podemos ver cada 30 o más años. Es el número uno. De Jong es el rival más duro contra el que he jugado. Me tocaba ir a presionarle y no podía. Finalizó. David De Gea se encuentra negociando su renovación con el Manchester United. Durante las últimas temporadas salieron infinidad de rumores sobre su supuesta salida. Sin embargo, parece que se quedará por las próximas cinco temporadas. Pasará a ganar lo mismo que Alexis Sánchez. Es decir, unos 29 millones de euros anuales. Por lo que sería el mejor pagado de la Premier junto al chileno. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Esto es todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.